La rumba de las flores del maestro Jorge Pelosa Un ramo de flores de cien mil colores Sueño que se vuelve todo mi país Por los cuatro puntos van apareciendo Y me voy sintiendo feliz, muy feliz Veo por el norte lirios y azucenas Mantos de amarillas, rosas, astromelias Por el occidente jazmines, pompones Hortensias, sicilias, dalias, don senores Y por todo el centro un lacito de amor Un ramo de flores de cien mil colores Sueño que se vuelve todo mi país Y quisiera estarme así para siempre Porque nunca, nunca me vi tan feliz Por el sur, violetas, orquídeas, geranios Pascua, margaritas, cartuchos y nardos Y por el oriente novios y azalejas Mirtos de amapolas, azacias y precias Y por todo el centro un lacito de amor Y por todo el centro un lacito de amor Y por todo el centro un lacito de amor En ramos de flores de cien mil colores Yo sigo soñando con todo mi amor Y ahorita estoy viendo y también sintiendo Cada colombiano convertido en flor Veo a la doña Antonia, al viejo Miguel convertido en clavel A Pedro y Marina como clavellina Siete girasoles a Lucha y Manuel Lucila está hecha una bugambilia A Bartolom, Gladiolo, José, un tulipán A Malia, una Dalia, Cris, Sancho, Gapanto Memo, Cris, Antemo y Tarantantán Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Todo se me vuelve en un jardín en flor Y por todo el centro un lacito de amor Amén.